bueno este vídeo se supone que lo iba a hacer cuando olvides este vídeo del artista activa anima y si yo qué sé soy vago no soy perezo editar odio editar mucho para que no me vea nadie así que hasta nuevo aviso pues ha sido la este pajarete necesito un pangolín para esto así que en fin vamos a cerrarnos veo un vídeo de cuál es la mejor tableta gráfica para principiantes que te va a cumplir en 2020 bien antes de nada decir una cosa a fátima yo la conozco de hace años y la respeto mucho y la apoyo mucho y creo que es una genial dibujante encargarle cosas dejaros dinero en sus cosas que lo merece eso lo primero lo segundo esto es un debate sobre a qué puede recomendar para principiantes sobre todo porque cada persona tiene un criterio diferente para que considera que es apto para principiantes muy bien resumen rápido ya recomienda la wacom intuos s si bien tengo bien las pestañas puestas muy bien que ocurre me vaya el problema es esto 75 tracas envió gratis por parte de amazon perfecto y eso para una tarea muy 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 pequeña muy bien cuando yo veo algo para principiantes y cuando yo busco algo ser educativo yo busco más marcas el tema es que hay un defecto que siempre ha tenido la comunidad artística y es que muy pocos son duchos en tecnología y de la primera forma que mucha gente compra apple hay una tendencia a mirar solamente por wacom es normal wacom ha copado las patentes es y ha sido prácticamente único en promocionarse como no vamos a hacer esto para artistas porque el mercado de artistas es ínfimo en comparación a mercados de grandes consumos y se aprovechan de eso hay que hacer mucha publicidad y cobrar con mucho plus para sacar dinero porque son muy pocos los clientes que debido a que es un mercado muy limitado no para tener mucha alternativa pero hace años que hay alternativas muy buenas a wacom que ya usando se trata de la wacom h420 es una tableta de muy limitada pero que te cuesta 22 euros sólo 22 euros y ya tiene sensibilidad el ratón esto está pensado mayormente para jugar a osu pero vamos a ser realistas yo has visto o competiría con krita esto tiene varios niveles de versión no demasiados creo que tiene unos cuatro mil sí y bueno funciona si yo tuviese que decirle a un alguien que quiere invertir en ser artista digital y no está del todo claro yo le diría invierte en una de estas no vas a perder mucho dinero esto es perfecto porque tú si alguien no sabes si va a ser artista no te vas a comprar los 75 pavos en algo que no sabes si va a funcionar pero volviendo a huion esto me lo compré hace un año pocas o hace dos años casi y no me arrepiento de nada es muy buena funciona y y luego el problema es que necesita una batería temple a que debes poner tú salvo eso pues no necesitas complicarte la vida 20 pavos con un software que funciona que a mí me va la booten y si yo tuviese que escoger un una tableta para un dibujante totalmente principiante para alguien que no sabe si va a dedicarse mucho tiempo o va a realizar su pasión que puede ser cualquier motivo pues yo es una tarea de 20 euros que igual no quieres ir a hacerlo más malo es perfecto entendible porque el tema que tiene esta reta es que como te guste dibujar digital esto lo vas a querer sustituir cuanto antes porque es un poco más pesado de lo que debería el lápiz es pesado y esta vez es incómodo o tener que estar completamente con una o dos baterías de triple a que no pasa nada que las recargables y si ya está bueno siguiente tableta está también me la he comprado la huion h 430p este no es exactamente el modelo pero es uno muy similar es este es no es este modelo es este 4 con 8 de 3 pulgadas este si es este con cuatro botones por 33 euros con envío o gratis perfectamente más manejable que una tableta de unas cuerdas similares a 75 euros es decir que por la misma que te vas a comprar dos por el precio de la de wacom y sinceramente si no fuese porque va como el tiene el monopolio el cuyo estaría vendido muchísimo más en general esto funciona muy bien incluso hay versiones que funcionan con móvil yo o esto no te lo puedo prometer porque depende mucho del móvil en los móviles de gama alta y marca reconocidas sí que funciona yo en un real me 5 pro que es el que tengo no me funciona como debería porque está mal calibrado la pantalla pero es un problema de mi móvil no es un problema de alta letra porque funciona también con android es decir puedes tener un en un portátil de dibujo relativamente accesible con sus que hacer es pero vamos puedes meterle 4 o no teclas hasta los botones perfectamente y está pero es que no sólo eso sino que seguimos hablando de una tableta que te cuesta 75 euros sabes lo que tengo yo por ese precio por menos dinero tengo una tableta de 13 pulgadas que es es bastante mejor porque tiene dos botones físicos y 16 botones programables y y esta roletilla que hace maravilla cuando quiero estoy tocándome las pelotas y no quiero estar con el teclado de al lado que es muy bueno o si yo que estoy compensar tengo pared otras predefinidas entonces está por 69 euros con envío tengo todos los enlaces en amazon si compréis otra vez ahí pues me dan algo de dinero si no pues con buscándolo en otros sitios que no pasa nada yo esto me lo compré en aliexpress por 50 euros y mesada y me llegó en tres días ahora con todo lo que está pasando en madrid pues no sé yo si te llegaría ahí pero oye a mí me llegó desde alemania en tres días pero vamos con el tema estamos hablando de que se recomienda una tableta de 75 euros que no digo que no contiene digo que yo tengo otras prioridades de cara a recomendarlo para un fundador principiante es cierto que está en versión de segunda mano por 53 euros modos con envío gratis y aquí pero eso es amazon clare es amazon warehouse que igual es outlet lo dicho si vas muy muy ajustado de pelas voy a ganar un 420 si necesitas algo un poco más seguro pero se rompe el banco voy a un h430 p que es la misma que tiene mi hermano la 420 la regalé alguien que me lo necesitaba y si tienes ya un valor pues date un capricho y yo utilizo la hs 610 también tiene para poder conectarse con android lo dicho no vale mi móvil realme porque la calificación está rara pero puede funcionar en otros móviles y no pasa nada todo genial todo maravilloso así pues os dejo en la descripción y si queréis os hago una review completa del h610 610 pero no hay que pedir en los comentarios que estoy vago adiós muy buenas